Tengo una cita con Dios a las 5.50 Y el diablo me espera en la esquina al 10 para las 6 Tengo una cita con vos, mujer de pelo largo Que eres mezcla de diablo y de Dios cuando plantas un beso Tengo que andar con cuidado para no cuidarme Y podría perderme el peligro que habita en tu vientre Tengo que ser muy astuto para ser un idiota Y dejarme llevar como el viento por las cosas que pasan Tengo que andar muy atento para no perderme Detalle de ti Déjame plantado y no vengas para extrañarte más Ponle la sal de lo incierto como ya tú lo sabes Cansado de andarme buscando Vine a encontrarte Harto de nunca encontrarme por andarte buscando Deja que te imagine con tus jeans añejos y tu saco gris Ponte los tenis de siempre Ponte los tenis de siempre y cámbiate el pelo para sorprender Que por ti descubro lo poco que queda de mí Si me voy es por ti, si me quedo es igual Si vivo es que muero por ti Cada paso que doy, cada vez en el mar Todo tiene sentido por ti Incluso lo poco que queda de mí Incluso lo poco que queda de mí Segunda tiempo que queda de mí Si me voy es por ti Cueve que quede Tengo que estar en mi Que ser en mi Lo que voy es Que se ve Tengo que estar en mi Convistos Tengo que estar en mi Enro De hecho Gracias.